Como ya sabéis va a salir en la actualización la mega actualización de fin de marques Donde ya sabéis que esta actualización va a ser la más grande de la historia de fin de marques Que habrá entre 20 y 30 marcadores nuevos Y en el día de hoy tenemos 5 marcadores filtrados Así que en el vídeo de hoy vamos a ver estos marcadores que son 5 en total Y también algunos los podremos ver in game Así que vamos con el vídeo Tenemos 5 nuevos marcadores filtrados Estos marcadores también si os vais a las medallas y bajáis abajo del todo Podréis ver que están ahí los 5 marcadores Así que estos 5 100% van a estar en la próxima actualización Estos 5 marcadores están confirmados de que van a estar Así que vamos a ver ahora los marcadores Ya sabéis algunos los vamos a poder ver in game Entonces vamos aquí a aquí Vale perfecto Este sería el primer marcador que sería el marcador at work Aquí lo tendríamos el marcador at work Ya veis Aquí bueno con 3 carayones por así decirlo 3 carayones aquí el arco iris Un sol Bueno pues aquí lo tendríamos Y in game se vería tal que así Aquí lo tendríamos in game Este que sería el primer marcador confirmado Que vamos a tener en fin de marques Aquí lo tendríamos Vamos a por el segundo Que sería este The Actree Marker El de árbol muerto por así decirlo Aquí lo tenemos la verdad el diseño brutal Entiendo que este marcador sí que estará en el bosque Así que habrá que verlo Y bueno pues aquí si nos vamos Podemos verlo in game Ahí con sus ramas y sus rocas Vamos con el tercero Aquí lo tendríamos el How Breaker Aquí lo tenemos How Breaker Marker No sé si creo que es como una de piñata No creo que no es de piñata Pero bueno aquí lo tendríamos El How Breaker Marker Perfecto también in game Se ve tal que así Y por lo que veo Bueno tiene un diseño parecido a este Entiendo que estarán Igual en una nueva sala que hagan O en una nueva zona Así que habrá que estar atentos Porque este marcador Por ejemplo El de Actree Entiendo que estará por el bosque Vamos con el cuarto El Pinecone A ver si me carga Aquí lo tendríamos Aquí el Pinecone Lo tendríamos Perfecto Este sí que no tenemos diseño en el juego Pero también entiendo que estará por la zona Del bosque El Pinecone Luego también tendríamos este que sería el Pretzel Aquí que este ya se ve que es de caramelo Parece ser como aquí unas barritas de caramelo Gratinado por así decirlo Y bueno aquí tendríamos este marcador Su diseño Este es el nuevo El antiguo Era este diseño Decidme cuál os gusta más A mí la verdad me gusta más El primer diseño Luego lo tendríamos in game Y in game iba a ser así Y este sería el primer diseño Que este finalmente no va a salir Va a salir este diseño aquí Que la verdad entiendo que estará en la zona de Candiland Así que vamos a tener un marcador Sí o sí en zona de Candiland Dos que los vamos a tener en la zona del bosque Y estos que igual los tendremos en una nueva zona Veremos a ver qué nueva zona ponen Para estos dos marcadores Pero estos cinco marcadores Están confirmados Que van a salir en la próxima actualización de fin de marques Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribirse si no lo está Y eso es todo Adiós Y eso es todo